El presidente de la gran comisión de Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, calificó de grave el hecho de que no exista un mecanismo de verificación y registro para los pasajeros que abordan un ferry en el estado, sobre todo como medida de seguridad en caso de alguna contingencia. Aseguró que en cualquier parte del mundo donde se utilicen los transbordadores, el pasajero tiene la obligación a identificarse, si no, sencillamente no puede abordar. Por ello, exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Capitanía de Puerto y a la Marina a que atiendan el tema a la brevedad y poder tener un registro, una regulación y un orden en el abordaje. Dijo que también puede ser competencia de los legisladores federales, pero por lo pronto el Congreso local hará el exhorto pertinente.